¡Perdémosle! ¡Misil prevento radiado en camino! ¡Hemos perdido C! ¡Tomamos C! ¡C seguro! ¡U.A.V. en línea! ¡Vamos en cabeza! ¡U.A.V. de respuesta listo! ¡U.A.V. enemigo identificado! ¡Pakete de ayuda en camino! ¡Porreta en camino! ¡Perdémosle! ¡Pakete de ayuda en camino! ¡Misil predator aliado en camino! ¡Pakete de ayudar! ¡Ajá! ¡Já! ¡Já! ¡Pakete de ayuda! ¡Já! Gracias por ver el video.